estamos aquí con los muchachos aquí pescando es una hermosa dormida un cangrejo dormido dicen dormido dormido es bien caro casi no se ve casi no se ve a ver si la y que linda como se activa acá pero no coge agua en ella coge agua y se activa miren que grande está miren que se activó, se activó, se activó, miren que cosa más hermosa se activó, se activó son bien caras, se cogen aquí las nasas, a cambio a los muchachos le va a entrar la angosta se cogen las nasas pero son bien caras, bien caras, bien caras miren que brutal, a ver si se pueden levantar por aquí para que vean miren por debajo, este es macho porque tienen esos pequeños, vieron así que miren que cosas más hermosas y de ricas que son, dicen que son más buenas que las langostas así que hoy voy a comer bien mi gente, gracias por el apoyo, denle en seguir a la página, denle en like compartan este videito para que la gente sepan que esto es un wey dormido o un wey dormida que bruta, déjame que vean cuando le echo el agua, no sé eso cuando le echo el agua ahora y ya se activa en el agua miren miren miren, vieron, y ya se activa en el agua, miren como se activa, vive otra vez miren miren, vieron que brutal, vieron bruta, vieron bruta, bruta, vieron bruta, bruta, bruta vieron, poniéndola aquí aquí en el en la hierba a ver cómo hacer y a ver cómo reacciona y son grandes eso es lo bueno de la pesca, uno aprende un montón, ya saben, oye es dormida y a los pasantes de Россию se hacen cerrar, y otros se hacen cerrar es lo bueno, el marismo está cerrado, ya saben, oye, el marismo está cerrando y se le están cerrando y se llevan en el marismo está cerrando porque han cerrado el hombro, ya saben, que no están cerrando pero no son muy grandes, porque tienen que hacer riesgar con la写 Mechanism